hola a todos aquí saben lópez bienvenidos a mi canal mira quería enseñaros estocolmo un día tan bonito mirar que flores tan bonitas los árboles la verdad es que está todo precioso y bueno pues es que sinceramente este es un vídeo espontáneo pero os quería comentar una cosa que siempre que tengáis ansiedad id a la naturaleza y siempre si veis que vuestro ego está muy fuerte y que os empezáis a preocupar ahí es bueno utilizar afirmaciones y os voy a decir la mía la mía la que utilizo cuando a veces me da el bajón y es el poder dentro de mí y con el que respira mi cuerpo me provee de todo lo que necesito de forma fácil y alegre bueno y sobre todo la naturaleza es la que nos provee de todo lo que existe necesitamos por lo cual no hay nada de qué preocuparse mira qué bonito todo súper bonito y bueno ya sabéis si queréis hacerme una consulta me podéis hacer un mail a mandar un mail a youtube arroba mislópez punto s nos vemos chao